Hablemos de Don Goyo porque sigue inquieto precisamente el volcán Popocatépetl. Durante la noche lanzó fumarolas de gases, vapor y ceniza. Además lanzó material incandescente a las laderas. Una de las fumarolas alcanzó los 2 kilómetros de altura. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, pero le reiteramos que es importante respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros ya que existe riesgo de flujos de lodo y expulsión de escombro. Esta es la imagen a esta hora de Don Goyo, del gran coloso que cuida la metrópoli poblana. Y sí, lo vemos con una columna de humo que está adornando este horizonte en esta hora en que comienza a aclarear la mañana. Y justamente en San Pedro Benito Juárez, una de las comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl, hay calma a pesar de la actividad de Don Goyo. Allá están acostumbrados, la verdad, a los rugidos del volcán, a que la tierra vibre, a ver sus exhalaciones. Hay una ligera capa de ceniza producto de las recientes fumarolas, sin embargo, las actividades de todos los habitantes de esa zona continúan con normalidad. Les decía, ellos no se espantan. La verdad es que ya están acostumbrados, incluso cuando ha habido actividad más fuerte y órdenes de evacuar, no se quieren salir porque no le tienen miedo al volcán, hay que decirlo. Pero el agua necesita taparlo. Cuando saca el alumbre, tiembla, jala para allá. Nada más se ha escuchado el ruido que produce. Pero es como si fuera cuando está hirviendo algo o el agua, así se escucha, pero fuerte. En mi caso, utilizo cobreboca.